Hola nuevamente, aquí están los pichones de Plum Head, o sea de cabeza de ciruela criado por los Green Cheek Corner Yellow Side. Es algo triste porque los papás, si ven están un poquito flacos los bebés, los papás como que no los están alimentando al 100%, por eso no veo la cantidad de comida bajar lo suficiente como las otras parejas, tampoco son de su misma especie, a lo mejor el chiquillo que ellos tienen les luce diferente y por eso están así medio majadero. Aparte de todo, lo más triste es que eran 5 huevos, habían nacido 5 pichones y el más chiquito no lo encuentro aquí, no lo encuentro aquí en el nido. Se desapareció. Ellos parece que se dan cuenta de que el chiquito no va a sobrevivir porque no lo están alimentando lo suficiente. Si fuera la mamá Plum, ella sí cría 5 lo suficientemente bien y en este caso lo desaparecieron. Quizás está enterrado por ahí, pero no lo veo. Ya lo busqué un poco, no está el más pequeño, solo quedan 4 y espero que lo saquen adelante. Ellos piden y piden y piden comida, aunque el más grande que él tiene es buche lleno, pero por aquí detrás se ven un poquito flacos. Les estaba echando muchas ganas a estos pájaros. Ellos crían muy bien, la verdad. El macho es de la derecha, la hembra es de la izquierda y ellos crían muy bien. Pero parece que como estos no son de su especie, es triste, es triste. Yo estaba tratando de engañar un poco a la naturaleza. Pero ellos parece que se han dado cuenta. Bueno, vamos a ver. Ojalá y todo se dé. Ojalá y logren criar esos 4. Bueno, un saludo amigos y lo siento por la pérdida de ese bebé.